Aquí ya vamos a... aquí pasé. Muy bien, entonces estamos empezando el cuarto video de la noche, donde vamos a conversar sobre la ruta que tiene el software SPSS para determinar la prueba de rachas. Pero no perder de vista que rachas se debe utilizar para validar esos supuestos de aleatoriedad y que nuestros datos deben ser aleatorios con el fin de garantizar, digamos, que no hayan sesgos en esos valores. Muy bien, aquí se nos presenta nuestra compañera, gerencia de sistemas de información, especialista en gerencia integral, y en el curso les sigo contando, eso está muy bien. Bueno, entonces veamos. Por analizar todos los procedimientos donde vamos a obtener información estadística, va a estar por analizar. Luego, pruebas no paramétricas, que es lo que nos está ocupando en este curso. Y luego de pruebas no paramétricas, vamos a irnos por cuadro de diálogo antiguo, y dice rachas. Mira que la clase anterior decíamos de Colmogoro Smirnoff, ahora estamos hablando de rachas. Esa es la ruta, pero siempre vamos a irnos por acá, pruebas no paramétricas, bueno, siempre no, en la gran mayoría, porque lo otro lo haremos por cruces de variables. Ahora, ¿qué tenemos en el nuevo pantallazo? Cuando llegamos a rachas, entonces lo único que hacemos es entrar la variable a la cual le queremos hacer el cálculo o hacer la prueba, en este caso, puntaje. Y observen que uno puede medirla de distintas formas. Aquí tenemos, con respecto a la mediana, a la moda, a la media, etc. Lo más común es la mediana, y así será, y viene por defecto con la mediana. Entonces, mira qué valores hay por encima o por debajo de la mediana. Si hay muchos valores por encima de la mediana, o muchas rachas mejor, pues entonces ahí diría que eso no es, no se comporta de manera aleatoria. Pero también recuerden que estamos hablando de aleatoriedad y que nada que ver con normalidad, son dos cosas distintas, y que se deben de cumplir, si usamos la estadística inferencial. El otro cajoncito que tengo ahí de descriptivos, no lo veo tan usual, porque ya generalmente se ha trabajado la media, mediana, todo eso en la parte descriptiva, precisamente. Ahora, hay una expresión, una frase ahí al final de la pantalla que dice, no olvidar segmentar, es lo usual. A ver, Aida, tú me hablabas la vez pasada de una variable que es por años, o sea que tienes 12 meses. ¿Me acuerdas de la variable quanti que está involucrada en ese tema? Una variable quanti, medida mensual. Entonces tengo 12 datos. Pero tengo otro año, entonces son 24. Y otro año 36, etc. Como está definido este pantallazo, yo entraría a los 130 y pico de datos que tú mencionaste. Entonces yo miro si hay aleatoriedad para 130 y pico de datos. Pero cuando vamos a trabajar estos temas de la NOVA y más, no me interesa analizar si es aleatorio los 130 y pico, sino si es aleatorio los 12 mediciones por año, las 12 cosechas. Entonces aquí quedaría yo con un problema. Observen. Bueno, asumamos que puntaje es lo que se está midiendo, pero tengo 130 y pico de datos. La voy a poner más fácil, tengo 121. Bueno, 144, serían 12 años. 132 datos, muy bien. Hago la prueba de rachas y llego a la conclusión que no son aleatorios. Está bien, eso es la conclusión. Pero como a mí me interesa saber es cómo se comporta cada año, entonces yo tengo que hacer la prueba de rachas es por años, no toda la columna. Y entonces aquí no lo podría hacer. Por eso tengo que apoyarme en otro, digamos que hacer otro artificio y segmentar el archivo. Y ese segmentar el archivo es una orden de manejo que entonces tocará explicarla adicional. Si es que no lo han hecho, porque ustedes también han trabajado cosas del SPS. Pregunto de una vez, ¿han segmentado un archivo SPSS? Entendiendo que segmentar es sacar resultados por categorías. Muy bien. Voy a tener que recomendar otro curso que se llama manejo básico del SPS, que es puro cómo hacemos cosas ágiles. Muy bien. Bueno, y así sería la salida de la prueba de rachas. Observen lo que nos vamos a fijar. Fundamentalmente lo que nos sirve es el SIC. Otra vez, el SIC, recuerden. Y la pregunta es, mejor, mejor, la prueba, la hipótesis nula, sí, splice, sí, es correcto. Bueno, la pronunciación no la tengo muy clara, ¿no? Splice, en inglés, partir. Bueno, la hipótesis nula, en este caso es, los datos se comportan de manera aleatoria. Contra que no se comportan de manera aleatoria. Por lo tanto, si el SIC es menor de 0.05, no está cumpliéndose el supuesto. Ya, esa es la situación. Debe de darnos mayor de 0.05 para decir que esos datos se comportan de esa manera. Y eso es lo que nos tenemos que fijar. Bien. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a mirar la prueba de rachas usando el software. Vamos a ver cómo nos va. Ay, Lorena, que esta tarde no pudo ver el escritorio. Vamos a ver si ahora sí. Vamos a compartir escritorio. Compartir escritorio es una orden que me permite mostrarles mi pantalla. En este momento voy a abrir uno de tantos archivos. Voy a unirme con el de Lorena. Aquí está el de Lorena. Pregunto uno si están viendo el archivo de SPSS. Uno sí, dos no. Perfecto. Eso está muy bien. Bueno, está muy bien. Bueno, Lorena, no. Pero ya al menos lo importante es saberlo hacer, ¿no? Porque ya se hizo. Bueno, entonces miremos lo siguiente. Exceptuando nuestra compañera que se insertó hoy en el curso, María Elena, las demás personas tienen el archivo. Pero entonces pido el favor y disculpas también que no le ve. Yo creo que sí se lo mire, no recuerdo bien. Pero de todas maneras al menos se mira la opción y luego lo miramos como te actualizas. Aquí tenemos dos. Yo voy a hablar de estas dos variables, las dos últimas. cop dos. Este es de Lorena. Lorena nos puede decir qué es lo que está midiendo aquí. 14.450, 3.94, etcétera. Esa es una medición que ella hace en su trabajo. cop dos, ¿qué mide? ¿Cómo se llama esa variable? ¿Qué estamos midiendo ahí? Por favor. cop dos, ¿qué mide? De entrada, al observar yo los daticos, aquí observo, es un metabolito, 14.450, aquí veo un 3.90 y pico, aquí veo un 4, luego un 13, etcétera. Puede pensarse que hay algunos valores como muy alejados del resto. Ya ahí viene el saber específico. Muy bien, para saber si está expuesto a plaga fungicida. Eso está correcto. Pero bueno, lo que yo quiero saber es si esto se comporta aleatorio. Toda la columna. Entonces yo voy a mirar por analizar voy a prueba no paramétrica sigo a cuadros de diálogo antiguo voy a correr un poquito acá para que lo observen mejor analizar pruebas no paramétricas cuadro de diálogo antiguo y aquí dice rachas ya habíamos dicho que era rum cuando me voy por rachas él me presenta este recuadro cuando yo restablezco obviamente entra esto vacío lo que pasa es que yo ya lo había ensayado toca preparar también las cosas ¿no? Bueno, aquí tengo las dos variables de una vez yo las entre las dos no es sino pasarlas claro está esto lo tendríamos en este ladito yo las busco que están al final y las paso voy a dejar con respecto a la mediana y acepto pues bien aquí ya me está dando los resultados prueba no paramétrica y las hice detacadas las dos ahí las observamos entonces ¿qué me está diciendo él? ¿cuántos valores? mejor dicho ¿cuál es la mediana? ¿cuántas rachas? ¿cuántos son los casos? ¿cuánto es el número de rachas para una o el número de rachas para la otra? etcétera pero lo importante aquí es mirar el SIC y los SIC están dando menores del punto 0,5 por lo tanto no no son no son aleatorios esos numeritos en las dos columnas muy válida la pregunta de Marcela ¿y la segmentación? bueno la segmentación es cuando la necesitemos y a eso vamos en el caso que hablaba de AIDA es porque si la necesitamos mejor dicho en los casos de ANOVA siempre hay que segmentar cuando sea para validar el supuesto del ANOVA perdón voy a trabajar una ANOVA ahí tengo que validar el supuesto pero los ANOVAS siempre es una variable cualitativa que tiene varias categorías entonces a mí me interesa saber si son aleatorios al interior de la categoría por lo tanto siempre tengo que segmentar en este caso no porque ella quiere toda su columna sin embargo yo si haría alguna reflexión voy a pasarme a los datos este botón de la estrellita es una es el de es el de para irme a los datos entonces miremos esta variable que ya nos explicó por encimita Lorena COP2 que fue antes no podrá estar afectado por otras variadas por otros factores porque aquí dio 14 tan alto aquí 13 y hay otros tan bajitos eso me da a mí una sensación de que puede existir otra variable que no puede ser el tiempo puede ser digamos una materia prima o un insumo que esté tocando esa situación no lo podría decir aquí no he leído bien pues no tengo los elementos para decirlo pero ahí habría manera de analizar por qué tengo unos valores tan grandes y por qué otros tan pequeñitos en ese sentido es donde primero siempre acostumbramos a hacer el análisis exploratorio de datos pero bueno de momento lo que quería mostrar es por dónde se hacen las rachas y es muy fácil lo importante es saber esas reflexiones de cuándo lo hacemos segmentado y cuándo no ahora voy a cortarles bueno no vamos a hacer otro de rachas más bien otras rachas pero voy a trabajar otro archivo aquí está ahora me pasé para el archivo de AIDA ¿cierto? AIDA tiene aquí voy a mirar este que dice bueno no le han colocado etiquetas mío sí sí índice de masa corporal será veo varios obesos ¿o qué es uno? ah esta es la dosis bueno pero entonces IMC final ¿qué quiere decir? dosis bueno con este quiero hacer rachas con esta variable IMC final ¿estamos de acuerdo? 1 sí 2 no ¿por qué? esta es una variable cuantina muy bien entonces vamos a ver ¿qué nos da? yo me voy a ir por analizar vuelvo por pruebas no paramétricas voy cojo cuadro diálogos antiguo y digo rachas hago ahí y paso la variable que quiera ya como estoy aquí pues ya no tengo problema vamos a pasar estas tres pero obviamente esto lo tendríamos que hacer ya un plan de el plan de análisis construido no es entrarlo por entrarlo sino que me interesa que voy a hacer pruebas con esas variables entonces voy a ver si estos datos comportan al azar vamos a ver Marcela vamos a ver yo ahora aquí el paparato no me da sino esta opción en los objetivos no me han dicho más nada yo voy a hacer así las pruebas de rachas y voy y me fijo que nos da observen los valores que tengo ahí al final SIC la pregunta mía es las las variables que estamos analizando IMC inicial final y edad son aleatorias 1 sí 2 no a ver ¿por qué Marcela? la idea dice que sí y que nos dicen perfecto María Elena también porque la edad no donde está la edad la edad me da 0.911 bien en este momento estamos observando que todos los valores de SIC absolutamente todos 0.827 0.175 0.911 son mayores de 0.05 Marcela es 0.911 incluso si fuera 0.091 también era mayor de 0.05 entonces todas ellas sí si son mayores entonces acepto la hipótesis nula que quiere decir que todos los datos se comportan de manera aleatoria por lo tanto me está cumpliendo no hay problema si el 9 de pronto lo veo pequeñito pero perfecto ya entendemos eso estamos de acuerdo bien el P no el 9 muy bien entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente pues queremos ver cómo se segmenta pero no segmentar porque sí sino porque nos interesa entonces lo que yo diría es lo siguiente en la conversación de ahora aquí se tienen varios genotipos esos genotipos a mí me llegaron estas señoritas con muchos temas muy muy que será de tremendamente complejos pues para analizar en cuanto a las variables que yo no conozco pero bueno vamos a segmentar y hacemos otra de las rachas entonces pero ya mi video va muy largo voy a pararlo hasta acá vamos a ver